¿Qué pedo, racita? El día de hoy vamos a anunciar a los ganadores del concurso de disfrazar a Mayrel con ropa tradicional de Latinoamérica. Antes de anunciar a los ganadores, quiero agradecer a toda la comunidad. Mandaron un chorro de dibujos y créanme que esto lo vieron los community managers de Guardia Antales. Les gustó mucho la participación de la comunidad latinoamericana. Están encantadísimos con este tipo de concursos. Así que cada mes espero que podamos tener un concurso similar. Con unas dinámicas parecidas, ¿verdad? Pero no siempre va a ser de dibujo. A veces vamos a tener de X o Y cosa. Ya verán, al menos el que sigue ya lo tengo planeado. Así que estén al tanto de redes sociales para que se enteren de cómo va a ser el concurso. Entonces voy a decir, antes que nada, cómo voy a hacer la entrega de premios. Voy a decir ahorita cómo se eligieron a los ganadores. A estos ganadores les voy a enviar un DM en Discord para que me contesten y me muestren que están siguiendo a la cuenta de Ana Persi. Que es uno de los requisitos para ser ganador. ¿Verdad? Después de esto, cuando me confirmen que ya son seguidores de Ana Persi, les envío su código de premio. Y ustedes me tienen que regresar un screenshot de lo que les haya salido, ¿verdad? Ahora, en caso de que algún código no funcione, porque con Ana Persi batallé ahí con algunos códigos, me avisan y me mandan screenshots de los mensajes que les aparezcan para yo buscar que nos cambien los códigos con los Community Managers. Y a ver cómo le hacemos para que recibas tu premio, ¿verdad? Si no, pues te lo repongo con los códigos del siguiente mes, pero tu premio lo vas a tener, ¿verdad? Así que todo tiene que ser con las capturas correspondientes para saber que los premios lleguen a quien correspondan. Dicho esto, vamos a empezar con nuestro primer ganador que va a ser el dibujo que tenga más likes. Así que, para que vean que esto no está trucado, aquí está, voy a pasar el cursor por encima. Obviamente, los que mandaron primero con tiempo tienen más posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque tuvieron más tiempo en redes sociales. Pero bueno, esas son cosas de que si tú te esperaste hasta el último momento para enviarlo, tú sabrás, ¿verdad? Este no tiene likes, un like, dos, cuatro, uno, seis, siete, aquí son ocho, veintidós, treinta y seis, siete, doce, cinco, treinta y uno. Oye, casi, muy bien. Seis, quince, ocho, nueve, veinte, trece. Entonces, el que ganó fue este, treinta y seis. Les muestro el dibujito tal cual. Gel Franco, eres el primer ganador de esta pasarela, concurso de Mairel. Felicidades, bro, felicidades, bro. Yo me voy a estar contactando contigo para decirte todo lo que se tenga que decir, ¿verdad? Ah, ahora, el siguiente premio, ay, ¿qué es esto? Ahí está. El siguiente premio, yo estuve hablando con Ana Percy, que fue la que nos dibujó el boceto de Mairel para que nosotros le pongamos el vestidito nada más por encima, ¿verdad? Y a ella le gustó mucho un diseño, así que ella fue la que eligió el segundo ganador. Aquí está mi conversación con Ana Percy y ya tuviste. Aquí le dije, oye, este, nada más no elijas este porque CM Jackie ya eligió este ganador. Aquí no se ve, ¿verdad? Pero ya sabes, ella sí alcanzó a ver. Y este es nuestro segundo ganador, que sería, permíteme tantito. Ahí está, completo. Finter Art de Sudamérica. Felicidades, bro, eres el segundo ganador del concurso. A ver, y ya viste, ya te spoileé que estuve platicando con los community managers, ¿verdad? Y en efecto, algunos community managers eligieron ganadores. Entre ellas fue CM Jackie, ¿verdad? Que aquí está la conversación. Le dice, hola Jackie, estoy haciendo un concurso de vestir a Mairel, etc, etc. Le expliqué y me dice, oh claro, me encantaría elegir un ganador. Le compartí mis redes sociales, ¿verdad? Para que estuviera. Y dice, qué emocionante. Le daré una mirada. Le dice, hay demasiados que están muy buenos. Es muy difícil. No me puedo decidir entre estos tres. Y me mandó tres opciones, ¿verdad? Entre ellas, ya viste aquí una de las opciones que está. Siguiente conversación. Me dice, me decidiré por este. Y me mandó su elección de ganador. Me dice, me encantaría vestir ese vestido. Y aquí yo le dije, oye, bueno, muchas gracias. Podrías decirle a CM Kairin que escoja uno. No se pudo con CM Kairin porque es una persona muy ocupada. Los horarios no nos permitieron. Pero te dejo aquí nuestro segundo ganador. Que lo hizo Sofi, ¿verdad? Lo hizo, a ver, déjame te digo quién es. Entonces, sí, Sofi. Sofi es nuestra, perdón, tercera ganadora, ¿verdad? Tercera ganadora del concurso. Ahora, el siguiente, el siguiente lo eligió el community manager o los community managers. Porque son varios que utilizan la red social oficial de Guardiantales en Facebook. Así que le mandé un mensajito. Dice, oye, soy cacao, soy partner de cacao. Estoy haciendo un concurso. Entonces, le expliqué. Me dice, ¿qué onda? Y luego me dice aquí, oh, claro. Esto es uno de los mayores honores que he recibido aquí. Después de checarlos, nuestro favorito es este. ¿Qué fue lo que pasó? Que se desmayó. No te creas. ¿Qué fue lo que pasó? Que me mandaron de favorito uno que ya teníamos. Que ya teníamos. Que era el que eligió CM Jacky. Y mira, si te puedes dar cuenta que los de Facebook ponen muchos emojis, vato. Ponen muchas caritas. Pero bueno, me mandó este que era su favorito y le dije, no puede ser, bro. Ese ya lo eligió CM Jacky. Vas a tener que escoger uno más. Y me dice, hoy no me sustes de esa manera. Estamos felices de que este ya haya sido un ganador. Entonces, esta será nuestra opción. Dice, todos deberían de tener este tipo de ropajes dentro del juego, ¿verdad? Y dice, muchas gracias y ya agradecí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el que escogió nuestro CM de Facebook? Pues, uno que combina con los colores de Facebook. El que eligió fue este. Ese fue el que eligió el CM de Facebook, que es el de Akira. Akira es el siguiente ganador que tenemos, ¿verdad? Van cuatro. Cuatro. Entonces, nos faltan dos. Estos siguientes dos los elegí yo con base a mis propios criterios, que son que se me he hecho un huevo, ¿verdad? Nada, me gustaron, me gustaron mucho estos dos diseños. Creo que tienen buen trabajo detrás. Y, obviamente, todos los diseños están maravillosos, pero solamente podemos tener cierta cantidad de ganadores. Así que, vamos allá. El siguiente ganador lo elegí yo y fue de Perú. Ese es el diseño que me gustó. Tengo entendido que este es de... No dice. Bueno, ahí lo checaré en Discord, ¿verdad? En Discord tengo todos los nombres que mandaron, pero este es uno de los ganadores que yo elegí. El siguiente y último ganador... A ver, espérame tantito. Creo que ya lo encontré. Fue Tony. Este se llama Tony. El que mandó este diseño. Y nuestro último ganador es... Este. De Colombia, tengo entendido. Lo mandó... Lo mandó... Dangeros. Así que, felicidades a todos los ganadores. Bros, los voy a estar contactando a través de... De Discord, ¿verdad? Para que me manden... Que siguen a... Ana Persi. Y después les envío sus... Sus códigos. Y me mandan screenshots de lo que les haya salido. Un saludote para todos. Y estén atentos para los siguientes concursos. Es importante la participación de la comunidad en este tipo de concursos. Para que los CMs se den cuenta... Que la comunidad de Latinoamérica... Está unida. Le gusta el juego. Y están dispuestos a crear arte... Para ello. ¿Verdad? Un saludote para todos. Ahora sí me despido. Se lo cuidan. Y nos vemos luego. Bye, bye. Bye, bye.